Hola, soy Isaías y este es mi amigo Homeoprazol y estamos aquí en el restaurante Laydown en la plaza de los Mostenses número 9. Queremos comunicaros que vuelve la fiesta ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una fiesta para señoras ¡Sí! ¡Para señoras como esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Estamos en ¡Qué maravilla! Hoy con una gran señora, Tere Luque. ¡Buenas noches, Tere! Buenas noches. ¿A qué señora te gustaría escuchar a ti hoy en nuestra fiesta? Ay, pues mira, esta chiquita irlandesa, ¿cómo es? Bjork. ¡Bjork! ¡Le gusta Bjork, Tere! Vamos a saludar ahora a Puri. ¡Buenas noches, Puri! ¿Cómo estás? Bueno. Anda, ¿a quién te gustaría a ti escuchar a nuestra fiesta? Pues, yo que sé, a Piazadora, a Misquiti, yo que sé, algo de eso. ¡Qué fuerte eres, Puri! Y ahora tenemos aquí a Pilar. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A qué señoras te gustaría a ti escuchar en nuestra fiesta? Pues mira, a María Dolores Pradera y a Chico y Chica. Fuera. Y ahora vamos a saludar a Ana. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A qué señora te gustaría a ti escuchar en nuestra fiesta? A Pantoja y a Jurado. ¿Y a quién me gustaría más? A los Fisespunes. A los Finespunes. ¡A los Finespunes! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de fiesta! Es una fiesta para señoras. Para señoras como yo. ¡Qué maravilla! ¡Ya tenemos las hojillas!